¡Yepa, muertos y charrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth Y hoy vamos a ver un montón de cosas que no hay que hacer durante la actualización O que bueno, no deberíamos hacer Bueno, o vamos a verlo, vamos a explicarlo y que cada uno decida mejor, ¿no? Vamos a verlo, lo primero es no construir la lancha, ¿vale? Desde hace un montón de días, lo vengo avisando todos los días en los directos Pero también me he decidido a hacer un vídeo porque hay mucha gente que no puede seguirme en los directos Que hago todas las tardes en Twitch y quizás se haya perdido esta pequeña explicación Ya sabéis que yo la lancha la tengo terminada desde hace 8 o 9 días, 10 días o así más o menos, ¿vale? La acabé el día 1 de enero, ¿vale? Yo ya tengo la lancha ¿Qué sucede? Que cuando construimos la lancha algo cambia en los envíos, ¿vale? Algo que descubrimos el primer día desde que construimos la lancha Y es que los envíos ya no nos van a dar envíos solo de los envíos básicos Fijaos los envíos que tengo, tengo, bueno, los envíos de Navidad, esos no cambian Pero tengo uno de estos, el de Sin Miedo al Frío, que sí que es de los primeros Pero luego tengo este de Tiempos Difíciles, ¿vale? Tengo dos cajas ya azules y blancas y una negra Eso quiere decir que son envíos ya más complicados Si nos vamos aquí a las cajas, veis que las recetas nos dan El primero, la caja de envío de Navidad, se lo dan siempre Y las dos siguientes son las que nos salen al principio, nos salen todo el rato La caja vacía de minerales, de materiales básicos y la de herramientas vacía Eso es súper básico, fijaos lo que nos pide para fabricar la caja Madera, cuerda, hierro y chatarra, ¿vale? Todo muy básico, cualquier jugador practicante puede conseguirlo Y para rellenarlas, exactamente igual La primera caja, súper barata Tablón de pino, ladrillo de piedra, tejido grueso Y la segunda, bueno, quizá nos pide alguna llave inglesa, algún martillo Pero lo demás, bastante básico Y lo demás, no es difícil de conseguir Poco a poco lo podemos ir consiguiendo en el búnker alfa En la granja, en los envíos aéreos En muchos sitios podemos conseguir esos objetos Con lo cual podemos seguir avanzando muy bien con los envíos Es cierto que esos envíos dan menos puntos, ¿vale? Si os fijáis, el envío de herramientas, ¿vale? Nos da 12 puntos de puntos básicos Y las cajas dan menos puntos que el de tiempos difíciles O el del más avanzado Pero vamos a ser serios Esos envíos son muy caros Esos envíos son muy caros Fijaos ya el de la bolsa térmica Ya nos está pidiendo gomas ¿Vale? Para muchos jugadores conseguir gomas ya no es tan fácil Si sois jugadores avanzados, quizá sí Pero el último, ¿quién en su sano juicio va a gastar una placa de acero en hacer esta caja? ¿Quién en su sano juicio va a gastar luego cobre o aluminio, roble para rellenar esta caja? Nadie va a hacer estos envíos Y ya digo, todos esos envíos Los envíos difíciles, el de la caja azul y blanca y el de la caja negra Se activan en cuanto construís la lancha Mientras no la construyáis Vais a poder seguir haciendo Solo os van a mandar los envíos de estas cajas de herramientas tan básicas Y una cosa más, a pesar de que los envíos más caros den más puntos ¿Vale? Y sí es cierto que dan más puntos Pero cuestan mucho más recursos Y nos vamos a quedar sin recursos valiosos enseguida Tened en cuenta que yo hay envíos que no hago ¿Vale? Aunque pueda ganar más puntos Por tener ya la lancha hecha y hacer este envío Yo este envío no lo voy a hacer Con lo cual un envío lo estoy perdiendo A pesar de ganar más puntos con alguno de estos envíos ¿Vale? Estoy perdiendo esos puntos Por culpa de no poder hacer este envío Este envío, si yo no hubiera hecho la lancha Podría hacer un envío de los básicos y ganar esos puntos Obviamente estoy muy feliz de haber hecho la lancha La he construido lo antes posible He tardado una semana en construirla Para poder mostraros precisamente todas estas cosas Y las zonas nuevas Ya estamos a full recogiendo titanio Y todas estas cosas Pero es importante que sepáis que esos envíos Son bastante caros Y no merece mucho la pena hacerlos Otra cosa importante Muchos me preguntáis ¿Qué hacer con todos estos dulces? ¿Vale? Bueno, estos cerebros, dedos Y los dulces de navidad Todos esos objetos que nos dan En el evento, en los eventos navideños ¿Vale? ¿Qué hacemos con ellos? Si los hacemos para enviar cajas O los usamos para rellenar el árbol Yo llevo días recomendando Que lo que deberíais hacer O uno de los consejos que os doy ¿Vale? Sobre todo para aquellos jugadores Que todavía no hayan completado Ni el árbol, ni el camión ¿Vale? Es que hagáis estos envíos Estos envíos navideños Pero no los llenéis del todo ¿Vale? No hay suficientes adornos No hay suficientes cerebros, ojos, orejas Lo que sea Todas estas piezas No hay suficientes Como para poder hacer las dos cosas Como para rellenar el camión Y hacer las cuatro cajas del envío ¿Qué recomiendo yo? Hacer los envíos con una caja Dos cajas Porque así nos estamos llevando Estos puntos Fijaos que de básico Creo que me daba ocho puntos Y al meterle una caja Nos da otros cuatro más Gracias a hacer este envío Me estoy llevando los puntos básicos Que ya me daba el propio envío Y luego aparte le sumo una caja Yo así perfectamente Ya lo podría enviar Y me estoy llevando unos puntitos Y estoy reservando El resto de objetos Para llenar el árbol Y el camión Pero vámonos a aquella zona Porque os quiero explicar también Algo sobre lo que no hay que hacer Aunque seguramente Para muchos jugadores Que no me sigan en los directos Ya será demasiado tarde Pero ya digo Que lo llevo avisando Más de una semana Diez días En los directos cada tarde Y es que muchos Me podrían decir Oye chicha Y no será mejor Meter todas las cosas Ya aquí Que nos den la carta Metemos todas las cosas En el árbol ¿Vale? Que nos den la carta Y ya el resto lo hacemos Para los envíos No, porque hay muchos jugadores Que les está sucediendo Un pequeño bug Y es que creo que es un bug Yo lo he reportado Pero no me han confirmado todavía Si es que es la manera normal De actuar O es un bug Pero sea como sea Hay algo Que debéis saber En cuanto completéis este árbol Ojo No es algo que esté sucediendo A todos los jugadores Pero si a una gran cantidad De jugadores Porque me han llegado Cientos de mensajes De jugadores Que les está pasando lo mismo En cuanto completéis este árbol ¿Vale? Metáis aquí todos los objetos Y le deis a finalizar Ya veis que yo no lo tengo completo He ido metiendo Poco a poco Algunos objetos Ya os estoy diciendo Que estos días Lo que estoy haciendo Es enviar una caja O dos cajas en cada envío Y el resto Los voy metiendo en el árbol Para irlo completando poco a poco Este árbol Que nos da Lo que nos da En la sexta carta De cada una de las semanas El árbol nos da La sexta carta De la semana 2 Y el camión De Nixanti En el Valle Viento Hielo Nos da la sexta carta De la semana 1 Esto no nos va a dar nada Ahora mismo Nos da la carta Pero hasta que no completemos Las 18 cartas Tener estas cartas extra La sexta carta De la semana 1 De la semana 2 No nos está dando nada Porque tenemos que esperar A tener las 18 ¿Y qué sucede? Pues que a muchos jugadores Cuando completan este árbol Los zombies Que hay aquí en esta zona Que yo ya la tengo limpia He matado a todos ¿Vale? Ya no les dan cerebros Ya no les dan dedos Ya no les dan dulces de navidad Es posible que lo completéis Y os sigan diendo cosas Pero ya digo que una gran mayoría Una gran cantidad de jugadores Cuando completan el árbol O cuando completan el camión Ya no les da más caramelos Lo cual le va a hacer más difícil El poder hacer envíos No hay ningún problema Ya habéis acabado el árbol Pues bueno Ya no necesitáis más orejas Para completar el árbol Obviamente ya lo habéis completado Pero no vais a tener orejas Para completar los envíos Sí que es cierto que os seguirán dando Esas orejas y tal En las cajas de temporada En las cajas que hay aquí en la zona Pero en esta zona solo hay una caja Y en la caja de Nick En el mapa de Nick Santi Hay dos Con lo cual vamos a ganar Muy poquitas cosas Aquí una mota de nieve Y ya digo Hay un par de motos de nieve O cajas o algo así En la de Nick Santi Muy pocas cosas Para poder hacer los envíos de temporada Y tener en cuenta Que los envíos de temporada Nos sirve Para subir el pase de temporada Que lo tenemos por aquí Está abriendo otra cosa Y por supuesto Para subir la reputación Con los chicos de Genesis Así que todos aquellos Que todavía no hayáis completado Esto Sobre todo si lo estáis viendo hoy O me habéis estado viendo Todos estos días en los directos Y ya lo sabíais por supuesto No completéis todavía el árbol Ni completéis todavía el camión Para que los zombies Os sigan dando caramelos Y oye Si habéis completado el árbol Y habéis completado el camión Y los zombies Os siguen dando caramelos Habéis tenido suerte De que no os afecte Este bug o este suceso Pues perfecto Seguid aprovechando Y seguid recogiendo todo Para poder hacer Todos los envíos posibles Y por último No abráis Estas llaves No uséis Estas llaves Hasta el nivel 20 de reputación Con los chicos De Genesis Ya veis Que esta llave Nos lo pone la propia llave Lo hemos estado también Avisando desde hace Un montón de tiempo Nos pone que las recompensas Mejoran a medida que aumenta Tu nivel de reputación Estas llaves Cuando las usamos en el puerto Nos dan un cofre Que tenemos que desinfectar En el baño de ácidos Este cofre Que ya lo habéis ahí desinfectado Ahora está lleno de otras cosas Vale Pero cuanta mayor reputación tengáis Con los chicos de Genesis Mejor van a ser las recompensas Y os aseguro Que un cofre de nivel 20 Da un montón de recompensas Además nos dará El nuevo arma El ecualizador Siempre que abramos una caja La recompensa cambia muchísimo De las primeras cajas De los primeros niveles Hasta los últimos niveles Y además una cosa importante Para aquellos jugadores Que queráis obtener la lancha Uno de los problemas Que yo he tenido Al principio Es que no me daban hélices Vale No me daban ni una sola hélice Me dieron creo En las primeras 5 o 6 veces Que fuera el cantarilla Una sola hélice Creo que no me han vuelto A dar ninguna más Vale Y ahora fijaos A pesar de haberme dado Una hélice Todavía me sobran dos hélices Vale Chicha Como es posible Que te sobran hélices Y casi no te han dado Ninguna Porque a partir del nivel 10 Vale En el nivel 10 de reputación Los chicos de Genesis Nos dan una hélice Vale Nos dan una hélice De regalo De recompensa Cuando pasamos el nivel 10 Y ya llegamos a nivel 11 Y los siguientes niveles Cada cofre que abramos Con esta llave En la grúa Cada cofre que desbloqueamos En la grúa del puerto Y nos den este cofre Y lo abramos Nos va a dar una hélice Así que si abrimos Las llaves Después del nivel 10 Vamos a tener asegurada Una hélice Dentro del cofre Y si lo esperamos Hasta nivel 20 Nos va a dar La recompensa máxima Un montón De vidrio Un montón De fragmentos De titanio Que nos van a dar También titanio Al reciclar Fibra de vidrio Un montón De cosas Armas Bueno Cositas Armaduras Cosas Ya digo El nuevo La nueva arma De Kephir Así que la paciencia De aquellos Que se esperen A subir el nivel Será recompensada Y además Si como os he dicho No construir la lancha Todavía Vale Vais a poder seguir Haciendo envíos Muy básicos Envíos muy básicos Que os van a seguir Permitiendo subir Sin parar El nivel No os vais a atascar Por falta de objetos Más potentes Porque ya veis Que las siguientes cajas Nos van a pedir ya Botiquines Vendas Cosas así Que bueno No son difíciles De conseguir Pero si tienes que estar Cada día Enviando un montón De botiquines Vendas Al final Te vas a quedar Sin ellos Y es mejor Hacer esos envíos Básicos Para seguir subiendo Poco a poco Esa recompensa Hasta que lleguemos Al final Y construyamos La lancha Y empezamos a abrir Esos cofres En nivel 20 Que es cuando Nos van a dar La máxima recompensa Ojo Todo lo que os he dicho En este vídeo Es lo más rentable Pero obviamente Cada uno Tiene que hacer Lo que le dé la gana Uno no tiene por qué Hacer lo que es más rentable Yo obviamente No puedo hacer a veces Lo que es más rentable Y he desbloqueado La lancha Lo más rápido posible Para enseñaros a todos De qué se trata Las nuevas zonas El nuevo farmeo De titanio La nueva taladradora Bueno Todas esas cosas Lógicamente Quería enseñar ahora Lo antes posible Pero vosotros Tenéis que decidir Si optar Por un modo de juego Mucho más rentable En este caso Esperar abrir Las grúas Mucho más tarde Las llaves de la grúa Mucho más tarde Vale Para que nos den Mejores recompensas Si no tenéis prisa Por acabar la lancha O por el contrario Queréis tener ya la lancha Empezar a farmear titanio Empezar a ver las nuevas zonas Con lo cual os recomiendo Que abráis las cajas Cuando queráis O al menos Cuando veáis Que esas recompensas De las cajas Os van a facilitar Daros la lancha Lo que si por lo menos Tened en cuenta Es que esas cajas A partir de nivel 10 Os dan las hélices Así que a todo aquel Que no le estén dando Hélices En las alcantarillas Exactamente como me pasó a mi Que al menos Espera hasta nivel 10 Nivel 11 O un poco más Para abrir las cajas Y que no se vaya a quedar Sin poder construir la lancha Por culpa de las malditas hélices Chicos yo ahí os dejo los consejos Es un resumen De lo que llevo Avisando los directos Unos 10 días Aproximadamente Para todos aquellos Que no hayáis podido ver los directos Y para todos aquellos Sobre todo Que estéis todavía a tiempo De rectificar Lo que queréis hacer En esta temporada Desde luego Solo si queréis Y si os ha gustado el vídeo Dejad un buen like Compartidlo con todos vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante ¡Súper en clase! ¡Ven a dejarse!